¡Hola, buenas! Soy Curru Ibáñez, Director Comercial de Vehículos de Ocasión de Automoción del Oeste y hoy vamos a hablar de nuestros vehículos seminuevos. Nuestro principal producto sería Mercedes Certify, en el cual todos los vehículos llevan 24 meses de garantía y están garantizados y certificados por la marca. Todos esos vehículos serían de menos de 5 años o 160.000 kilómetros. En nuestro stock también encontrará distintos vehículos multimarca, como por ejemplo este Volvo XC40. Nuestro stock está compuesto por toda la gama Mercedes y varios vehículos multimarca. En total, más de 120 vehículos en stock. Todo nuestro stock lo podrá encontrar venta online en distintas páginas, como son Mercedes Certify, Coches.net y Geicar. Además, disponemos de 5 concesionarios repartidos por toda Extremadura. Badajoz, Cáceres, Don Benito, Plasencia y Mérida. Además de distintas agencias repartidas por toda Extremadura. Toda la información la podrás encontrar en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! Cáceres, Don Benito, Plasencia y Mérida. ¡Gracias! ¡Gracias!